Como ustedes saben, lo que fue en el periodo pasado, lo que fue el barrio San José, barrio Calafí, también se hizo, se realizó saneamiento en otras zonas como lo que es el Quiroga, el Belo Horizonte, que también la Intendencia se comprometió en hacer el tratamiento bituminoso y hoy Belo Horizonte, por ejemplo, es una realidad. En el Quiroga venimos trabajando y hoy creo que es un proceso fundamental para esta zona haber comenzado con esto, con lo que es el llamado, con lo que es la presentación de la empresa, con lo que va a ser el trabajo. Esta es la primera instancia donde nosotros queríamos presentarles. Es el mejoramiento urbano de los barrios de la zona este de Salto, que están compuestos por el barrio Dixon, el Barbieri, Unpierres, que sería la zona más urbanizada. Luego, en la parte de abajo de la zona roja, está la zona donde hay cooperativas en construcción actualmente. Y al otro lado del arroyo, que está el barrio Chinchurrete. Hace ya un buen tiempo que venimos trabajando. Le agradecemos al Intendente que nos está acompañando y que aceptó la propuesta que le hicimos los integrantes de las cuatro comisiones vecinales para mejorar la calidad de vida de nuestro barrio, para mejorar la infraestructura, para todo eso que decía el ingeniero Sopi, llevarlo adelante. La idea es que el desarrollo de este proyecto ejecutivo, que ya comenzó, va a llevar hasta los primeros meses del año que viene. Y bueno, esperamos poder tener obra en 2023. Capaz, no sé, fines de 2023 pueden empezar obra. Y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Creo que las primeras reuniones que hicimos por este tema fue por el 2019, algunas en el 2020. Estamos en el 2022, estuvimos en el medio, todos sabemos, la pandemia. Y ahora se retoma fuerte el proyecto de mejoras barriales que vamos a hacer aquí, en estos cuatro barrios de la ciudad, y que también van a beneficiar a las cooperativas que se van a construir y que se están construyendo entre el Umpierre y el Churreta sobre la Cañada. Ojalá tengamos el tiempo y ojalá tengamos los recursos para poder hacer esto mismo que hacemos acá en el resto de la ciudad. Y si no tenemos tiempo y si los recursos no nos dan, seguramente van a venir otros intendentes con más ideas, con mejores propuestas, con más recursos y seguirán trabajando y haciendo obras por esta ciudad. Es algo que estamos seguros todos, todos la queremos y queremos lo mejor para nuestra ciudad, y en este caso puntual para estos barrios. Gracias.